El día de hoy estamos aquí con mi camarada, con mi Alan, es la gareñuda, le dicen la gareñera a mi Alan. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Vení a olvidarme de eso, pues no, ya no es igual, ya no es igual. Unas palabras para los chavos de ahora que creen que es fascinante. No se enamoren. ¿Un saludo que le quieres mandar a alguien? A mi mamá. Bueno, el día de hoy también estamos aquí con... Álvaro. Dime, Álvaro, ¿por qué ya no estás con tu ex? Diferencias. ¿Qué te hizo cambiar? Que se fue con tu ex. Ahora sí, ella sí está con tu ex, pero tú no. No, un saludo que le quieres mandar a alguien. A mi ex no. Pues sí, pues sí. A la reina Isabel, que sí te la bendiga. Que ella esté con Dios un paz, descanse. Estamos aquí con el güero. Sí, Jesús. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Simplemente se fue de aquí. ¿Amor de lejos? Amor de lejos. Vamos, digo, amor de lejos, amor difícil, ¿verdad? Renata. Con Renata y no la barata, ¿verdad? No, claro. Huevo. Dime, Renata, ¿por qué ya no estás con tu ex? Por idiota. Aquí es libre, ¿verdad? Aquí puedes decir lo que tú gustes siempre y cuando no digas maldiciones. Porque mi mamá ve el directo del blog. Sí, la mía también. ¿No por infiel? Unas palabras que le quieras decir a la chaviza. No se encariñen su ex. Mejor busquen a alguien que sí valga la pena. Arroba, salud a la güera que no quiere pasar. El día de hoy estamos aquí con Alexia. Dime, Alexia, ¿por qué ya no estás con tu ex? Oh, no he tenido ex. ¿Qué pasó, licenciada? Dime, Mayra, ¿tienes ex? No, tampoco. Gracias. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Porque me fue infiel. ¿Qué? Eh. ¿Neta? Eh. ¿Les diste motivos para que te fuera infiel? No. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Porque estoy con mi novia. Deba. ¿Eh? Deba. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Porque me fue infiel. Ah, no manches. Aquí abunda la infidelidad, chavos, aquí en este video. Sí. ¿Cómo estuvo? Como digo, si no es sin descripción, ¿verdad? No, es que estábamos en llamada y en eso me llega un mensaje en Messenger. Me dice, oye amiga, sé que no me conoces, pero. ¿Qué? Esa es de que, oye, sé que no me conoces, pero. Ay, entonces me empiezo a mandar capturas donde me fui infiel. No, ma. Ah, o sea, con captura y todo el rollo. Sí, ya. Mejor no, mejor todo acá en persona, nada por teléfono, que luego no nos descubren. Ah, no es cierto, no es cierto. Ajá. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Porque ya no estoy con mi ex. Ajá. Puta, porque. Sí vamos a volver, pero. Coquetona la muchacha, entonces. Ah, ok. Sí. Sí, no, pues no. Entonces. Más, si es un vato con una truca, una GMC, ¿verdad? Te acabaron el pedo, güey, una que anda humilde, güey, con tu camisa verde. Sí. Sí, está chida, ¿no? Sí, claro, está bonito. Unas palabras para los chavos de ahora. Este, te han cuidado, güey. No, nunca saben. Con Mota. El día de hoy estamos aquí con. Naila. ¿Por qué ya no estás con tu ex? Sí, cae gordo, ¿verdad? Pero ni modo, es para el video. Te fue infiel. Son hombres. No, 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 no. No, la mayoría, no todos. Y yo sé que todos dicen, nada, pero sí, en serio, no somos todos. ¿Para qué no? No. A ver, a ti, ¿por qué tú ya no estás con tu ex? Porque ya no quieres regresar conmigo. No llores. Saludos, ¿tú sabes quién eres? Sí, puedo decir su nombre. Como quieras, aquí todo libre y todo el rollo. No, pero bueno, no, 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 porque ahorita me gusta. Aira, aira, dime si vale la pena que salga en este video. Sí, vale la pena. Mi ex se llama... Sí, estás viendo esto, por favor, vuelve conmigo. No, 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 porque ahorita me gusta. Aira, aira. ¿Por qué no estás con tu ex? No tengo, eh. ¿No tienes ex? ¿Qué pasó? Aquí está todo este gordito, bellaco, barbón. ¿Cómo no va a tener ex, hombre? Aquí hay muchas chicas que les han sido infiel, entonces ahí podrías aprovechar, eh. Sí. Bueno, ya saben, aquí está su Instagram de Ángel. Ángel Gómez. No, recuerdo. Ángel Gómez, así. Ya le va a salir gordito, barbón, bellaco.